En este caso tengo dos ejemplos, un silbato pequeño y uno más grande Entre más pequeño sea, más agudo va a ser el sonido Y entre más grande, más grave va a ser Entonces, vamos a tener lo siguiente ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos arcilla La arcilla debe tener las siguientes características No debe estar ni muy húmeda ni muy seca El punto óptimo es que ustedes puedan tomar un trozo de arcilla Y no se les quede pegoteado en la mano Eso quiere decir que está en un punto óptimo Que si yo la comienzo a manejar Si yo, por ejemplo, voy a hacer un cuenco Al hacer esto, si no se agrieta, perfecto Está en un nivel de plasticidad muy bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, tomamos una pequeña cantidad Hacemos una bola Y lo que vamos a hacer con esa bola es en el dedo pulgar Ponemos la bola de arcilla con la palma de las manos Vamos abrazando todo alrededor del dedo, ¿sí? De esta manera Y vamos a ir haciendo un cuenco Pero ese cuenco va a tener una característica muy especial Y es que en la medida en que yo lo voy haciendo Tengo que ir cerrando, ¿sí? Porque recordemos que nos tiene que quedar Un pequeño orificio como este Entonces Voy cerrando ¿Sí? Con la yema de los dedos Yo sé que al principio Para quienes no han trabajado la arcilla Les va a costar un poquito Pero, pues en la medida en que ustedes vayan practicando Y vayan ensayando a hacer Van a conocer Se van a familiarizar bastante con el material Con la ductibilidad del material Y a lograr esta forma, ¿sí? Entonces, recuerden Es ir cerrando Ir cerrando con la yema de los dedos ¿Sí? Voy buscando esta forma Y ya cuando ya vea yo que he comenzado a cerrar Mi cuenco Comienzo a soplar O a insuflar ¿Sí? Nos vamos a ir familiarizando también con esos términos técnicos No suena Eso quiere decir que debo cerrar aún más Mi cuenco O mi esfera Porque esto ya se va convirtiendo Es en una esfera ¿Sí? Entonces Voy cerrando Voy cerrando Esta parte Lo ideal es que Si nos vaya quedando Un poco delgada Porque entre más fino sea Más fácil va a ser Que corte el aire Y nos genere El sonido Si se dan cuenta Ya acá Tengo que dejar de Hacer como Este movimiento de pellizco ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora Es con la yema de los dedos Vamos a ir apretando Muy cuidadosamente E ir cerrando Espero que me estén comprendiendo Cómo es la cuestión De la elaboración de esta parte En este punto Comienzo A insuflar Todavía nos falta ¿Sí? Entonces Voy cerrando Voy cerrando Lo más que pueda Así de esta manera ¿Sí? Acá en este punto Ya cerrado un poco más El punto óptimo Para que comprendan Del cual debe ser El tamaño De este orificio Es cuando ya Se me genera un sonido Porque si está muy abierto No nos va a generar sonido Si está muy cerrado Tampoco nos va a generar sonido Entonces Ahí ya nos está generando sonido ¿Sí? Lo otro que debemos tener en cuenta Es que como es un silbato simple No tiene un canal Que dirija el aire Por ende Yo tengo que jugar a hacer Lo siguiente A buscar el ángulo En el cual se me va a generar el sonido Entonces Cuando eso sucede Voy cerrando un poco más Y lo que les digo Voy buscando La manera en que se me genere El sonido ¿Sí ven? Listo Una vez hecho esto Lo siguiente es Con el palo de pincho Pulir un poquito más el borde ¿Sí? Para que el sonido sea Un poco más limpio ¿Sí? Entonces Con la punta De mi palo de pincho Voy buscando la manera Que este borde Sea lo más fino posible ¿Sí? Y que me genere Como ese ángulo Entonces ¿Qué va a pasar? O bueno ¿Qué va a pasar? No Más bien como que partes Va a tener esto ¿Sí? Esto es un silbato Simple ¿Sí? Toda la esfera Va a ser La caja de resonancia Esta parte Este orificio Va a ser La parte por donde Vamos a insuflar ¿Sí? Recordemos que es el término Es el término técnico Perdón Insuflar Y el borde Nos va a funcionar Como bisel ¿Sí? El bisel Es el que genera El sonido En este tipo de elementos ¿Sí? Entonces ahí yo Sigo buscando la manera De que el borde Quede lo más limpio posible Y se me genere El sonido ¿Sí? Nada Entonces Sigo limpiando ¿Sí? Lo importante Es que Vamos a buscar El ángulo El ángulo correcto En el cual Se me genera El sonido Al principio Yo sé que va a ser Un poco frustrante Porque muchas veces Nosotros queremos también Que a la primera Nos salga Realmente Esto Es cuestión De mucha paciencia Y mucho Ensayo Prueba Error Estar ensayando ¿Sí? Entonces acá Ya en este punto ¿Qué es lo que sucede Con eso Si nosotros lo vemos Internamente Vamos a tener Lo siguiente ¿Sí? Que es como Uno que hice Con un corte Transversal A ver si me suena Así ¿Sí? ¿Sí? Listo Este está Con un corte Transversal ¿Sí? Para que me entienda Un poco mejor Ilustrarles un poco mejor Listo Entonces ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Una esfera Con un orificio ¿Sí? Con este orificio ¿Sí? Entonces Por acá es por donde Yo insuflo El aire Circula Internamente ¿Sí? Circula Y vuelve Y sale Y corta Con esta parte Con este borde Que tiene este Este pequeño Orificio Al cual denominamos Nosotros Bicel ¿Sí? Y ese bisel Este bisel Esta parte de acá Ahí creo que ya se enfoca Un poco mejor Sí Ahí Este bisel Es lo que les digo Que tiene que quedar Muy limpio Si él no queda muy limpio El sonido va a ser deficiente O va a ser sucio Por decirlo de alguna manera Si la parte interna Tiene Digámoslo así Como No es del todo lisa También va a afectar El sonido ¿Sí? Todo eso Lo vamos a ir aprendiendo En la medida En que vamos Practicando Entonces La idea Es que A partir de La arcilla Van a crear Diferentes tamaños ¿Sí? Digamos Este es un tamaño Mediano ¿Sí? Y lo que les digo La idea Es que Al momento De nosotros Insuflar Buscamos El ángulo ¿Sí? Porque estos silbatos Sencillos No tienen un canal De insuflación Por eso Son silbatos Sencillos O silbatos Simples Porque no tienen Un canal De insuflación Pero aún así Ello puede generar Sonido ¿Bien? Hasta este punto Es la primera sesión De nuestra sesión De talleres ¿Sí? Cuando partimos Cuando partimos De estos elementos Sencillos A lo más avanzado Vamos aprendiendo También Y vamos entendiendo Un poco más Cuál es el mecanismo De todos estos Elementos sonoros O de esta cerámica Sónica Prehispánica Entonces Estamos trabajando Un elemento Tan sencillo Como es un silbato Simple Hasta llegar A desarrollar O hacer Una ocarina ¿Sí? Una ocarina Sencilla Una ocarina simple Y para Más adelante Poder desarrollar Otro tipo De instrumentos Aerófonos Que podemos hacer A partir de arcilla ¿Sí? Digamos que Este tipo de elementos Juegan mucho Con muchos aspectos Como lo es Con La temperatura De cocción De la De la De la arcilla Perdón Para transformarla En cerámica De los diferentes Grados de complejidad Que puede tener Un silbato Digamos que Hasta ahora Estamos partiendo De un silbato simple Y en la medida Que vamos avanzando Vamos a ir aprendiendo A hacer Cosillas más complejas Hasta llegar al punto De hacer Elementos sonoros Que estén Ornamentados ¿A qué me refiero Con eso? Por ejemplo Esta réplica De una ocarina Teirona ¿Sí? 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 Que tiene ya Otras características Y para llegar A esto Es necesario O sea Si necesario Para entenderlo Arrancar Por este lado ¿Sí? Por estos silbatos Simples Bueno Entonces Los espero En la segunda sesión ¿Sí? La idea es que Practiquen mucho Y la idea también Es tener Varios de estos Para trabajar Un silbato Un poco más Compuesto Con un canal De insuflación ¿Bien? Entonces No siendo más Recuerden Mi nombre es Teo Duque Tallerista Del Museo Arqueológico Casa del Marqués De San Jorge Y los estaré esperando En la próxima sesión De estos talleres Que comenzamos A realizar O a desarrollar Desde el día de hoy Muchas gracias Teo Duque